Y yo creo que al fin esta exposición son expresiones cotidianas de nuestra Amazonía. Yo vivo, yo soy ecuatoriana, así que Ecuador tiene el 50% de su territorio amazónico, pero dentro de la gran Amazonía somos 1%, un poquito más del 1% de la gran Amazonía. Pero ahora vivo también en la selva de Perú, así que como nuestros pueblos indígenas no hay fronteras en la Amazonía, no hay fronteras territoriales, a veces son nuestras fronteras mentales, nuestras fronteras emocionales, y nuestras fronteras políticas, y me gusta que podamos derribar esas fronteras.